Es práctico. Es práctico. Entonces, ¿vieron ahí en el video? Vamos a revisar de nuevo los verbos de acuerdo a la conjugación en presente, ¿verdad? ¿Verdad? Se clasifican en verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Los regulares son aquellos que corresponden a un plural y que agregan S, S y S cuando están en tercera persona. Eso ustedes ya lo saben, lo hemos repetido muchas veces y creo que todos lo entienden. Pero lo importante es verificar si lo entienden, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a hacer unas preguntas ahí. Elías, ¿cómo conjugaría en el verbo Pride, por ejemplo, en presente? ¿Puedes repetirme otra vez? Ticho, no lo escuché bien, por favor. ¿Cómo conjugaría en el verbo Pride, por ejemplo, en presente? ¿En tercera persona? Sí. ¿En tercera persona? ¿En tercera persona? Entonces, el verbo Pride, le vas a quitar la Y y le vas a adicionar, la vas a cambiar por una I y minúscula, ¿no? Y le vas a agregar S. Ese es un plural. Básicamente, en inglés, los plurales hacen así, ¿verdad? Acuérdense que tuvimos una clase de los plurales, pueden verificarla así, en el sistema, en el YouTube, si en el canal de YouTube, si no están suscritos, por favor, suscríbanse para que puedan revisar las clases. Las voy a poner todas de nuevo públicas para que las puedan revisar el plural. Y ahora, Carlos, ¿cómo conjugaríamos el verbo Remain? ¿Qué Remain significa permanecer o quedar? Agregándole una S. Cuando termina en una consonante, pero si termina en una Y y precedida de consonante, le va a agregar S, ¿verdad? Y si, por ejemplo, termina en una Y, termina, ese no lo hemos hecho todavía, pero lo vamos a hacer. Este es un verbo que termina en L, ¿verdad? Y si termina en N, si termina en consonante, solo le agregamos una S. No importa si está precedido vocal o consonante, siempre se le va a agregar una S. Estos son los verbos que nosotros y yo le llamo, porque en realidad, gramaticalmente, piense que esto no lo van a encontrar en ningún lado. Pero es importante explicárselos así, porque van a ver lo fácil que dice entreterroga. Entonces, estos serían los verbos regulares, regular, verbos. Y dice, y cuando termina en una consonante, solo le van a agregar una S, como lo dijo Carlos. Mirna, ¿cómo conjugaría el verbo play? Termina en una Y y está precedida una vocal. Se le agrega la S. Una S, perfecto. Ahí está. Entonces, solo le agrego una S. Y vamos a ver... Suri, si me ayuda a comprobar por Do. ¿Cómo lo conjugaría? Suri. Le agrego una E y una S. Le agrego una E y una S. Entonces, cuando terminan en una vocal, ¿verdad? Acuérdense que muy pocas palabras en inglés terminan en A, ¿verdad? En A, en... En I, en O y en U. En O sí terminan, pero en U, U no. Pero muy pocas palabras terminan en vocal en inglés, ¿verdad? Las únicas palabras en inglés que terminan, normalmente, palabras que terminan en vocal son la O y la E. Y la O son varias, solo son pocas palabras que terminan en inglés, ¿verdad? En inglés, pero sí hay varias palabras que terminan en E, pero no son muchas, ¿verdad? Y las que terminan en E son varias. Por eso le digo yo que este idioma se llama English, aunque sea una E que comienza con una E. Muchas palabras terminan en E, ¿verdad? Si la palabra termina en una vocal, por ejemplo, ¿cómo van a proceder a consonar? ¿Cómo van a...? Si terminen en una vocal, ¿qué le van a agregar, Daniela? ¿Qué le vamos a agregar para A? Una E y una S. ¿Qué? Una E, no, si termina en una vocal, ¿verdad? Por ejemplo... A ver... Diferente de... Diferente de una palabra que también... Eh... Termina en E. En E, en verbos que terminen en E, hay muy pocos, pero... Pero existen... Eh... ¿House? No, house es una palabra, ¿verdad? House es una palabra, pero verbos en E... Ah, acciones. Verbos en E son muy pocos, ¿verdad? House, sí, por ejemplo, si termina en una vocal, solo le damos S, ¿verdad? Pero ver... Como les estaba explicando, verbos en inglés, eh... Que terminen en E son muy pocos. Tenemos house... Eh... Tenemos... Eh... ¿Cómo me preguntó? ¿También? Al Google. Y entonces ustedes ponen verb ending in S. ¿También? 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 Hay varios... Eh... Free... Die... ¿También? 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 Ahí está. Free es un verbo, ¿verdad? Eh... Free yourself. Es liberar, ¿verdad? Free. ¿Verdad? Entonces... ¿Cómo lo vamos a... 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 Que... Sería liberar. El verbo liberar. El... El verbo liberar. Hay muchos tipos de verbo, ¿verdad? Pero es muy importante que ustedes aprendan esta parte de... Del inicio. Porque es fundamental para entender el interés, ¿verdad? Es... Entenderlo de una manera básica y después se van a la forma avanzada. Entonces... Eh... Eh... Como nos dice Google, tenemos... Free... Free... Ajá... Die... Este... Otro verbo que... 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 Que termina, ¿verdad? En... E... ¿Cómo conjugaría este verbo? ¿Solo se le agregaría ese? Mmm... Este verbo es un verbo irregular, ¿verdad? Entonces... Eh... Usted... Acuérdense. Termina en E precedido de una consonante que es Y. Entonces... Usted lee... Ok. Ok. Un... Ok. ¡Ok. Ok. Cuando ustedes le dan expand, le da, no, está correcto como dice, está entiendo, ¿Qué fue el Daniel? Cuando termine en una buscante, agrega sola, hay que seguir las reglas. ¿Y qué otro verbo vamos a poner acá? Tiptoe. Entonces, le agregan una E. Entonces, cuando termine en Y, agrega, le quitan la Y, cambian por una I y le ponen una E. Cuando termine en Y, precede una consonante de una vocal, le agregan solo la E. ¿Qué es lo que pasa aquí? Termina. Y, disculpen. Y aquí, en este caso, cuando termine en una consonante, ¿Verdad? Ustedes se van a agregar una F. Y termina en una Y, precede una vocal. ¿Verdad? Cuando termine en O, no importa, en vocal, le va, en la vocal que no sea O, le van a agregar una F. Pero si termina en una vocal, no importa la vocal si está presidida de consonante o, o de vocal, ¿Verdad? Que van a agregar una F. ¿Verdad? Esto es una, es un recordatorio de la clase que vimos de plurales, ¿Verdad? Porque lo que van a hacer ustedes para conjugar inglés, que lo estamos repitiendo varias veces para que se, se, se entienda, porque esta es la regla, usted va a hacer de la palabra un plural. Claro, estos son verbos, ¿Verdad? Estos son verbos. No son palabras, pero esto funciona para las palabras también. O sea, que es lo mismo. Es, es, es la misma regla. La regla del plural y de la conjugación en inglés es lo mismo. Entonces, no hay, no hay, no hay una, una, una diferencia, ¿Verdad? Bueno, estas son las, básicamente la regla del plural y de inglés, cuando terminan en griega, cuando terminan en, en consonante, ¿Cómo les digo? Una, la palabra terminadas en A, verbos terminados en A, en A, I, o U, son, si, son, son de otro idioma, los que no están en inglés, ¿Verdad? Pero verbos terminados en E son los más comunes y palabras terminadas en inglés y verbos en O que son varios, pero no son muchos, ¿Verdad? Pero hay una regla para esto. Todo lo que termina en O se te agrega, o es, por ejemplo, boqueno, tomate, potere, son palabras que ustedes conocen, eh, que son muy comunes en, ¿Verdad? Entendimos esto, eh, Daniela? Daniela? Guzmán. Sí. Ok. Bueno, entonces, ya que entendimos cómo, eh, esto, los verbos regulares son los que siguen esta regla, que cuando están en tercera persona, ¿Verdad? Van a, a conjugarse como plural, y de ahí, el verbo no va a cambiar en los otros, en los otros, en las otras, eh, personas. Por ejemplo, I try, he, he, she, he, 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 he que es aquí en esta parte, en la parte de la tercera persona. Entre in, cuando ustedes dicen I, you, we, they, no van a convocar todos. Si se acuerdan, acuerdan, primera persona, first person, singular, tenemos aquí singular y singular, plural, first person, in singular, I, plural, you, second person, second person of singular, in singular y plural, you and you. B, third person. El singular es B, since, in, quién se realice ir, ¿verdad? Si se acuerdan de eso ustedes, tuvimos una clase, ya al principio del curso, pero estamos reforzando. Un poco de Word también. ¿Ok? Entonces, aquí está. Cuando estoy hablando de primera persona, estoy hablando de I y we, ¿Verdad? En singulares, I en plural es tú. La segunda persona, second person, es you and you, ¿Verdad? Y la tercera persona, it, it, en singular, y de ahí. La única situación donde ustedes conjugan, hacen el verbo en plural, es en la tercera persona, en presente. En ningún otro, en ningún otro tiempo van a conjugar el verbo, solo en presente. Es sencillamente sencillo, ¿Verdad? Esto es muy sencillo, porque comparado con el español, es totalmente una, una maravilla, ¿Verdad? Solo conjugar entre I y Shi y Ita, que le ponen un plural y la. Entonces, el, el, el problema en inglés son, no, exactamente, no es la conjugación. El problema son los verbos, ¿Verdad? Entonces, por eso nuestra poco es, es los verbos ahorita, ¿Verdad? Entonces, eh, entendimos los regulares, ahora vamos a pasar a los regulares. Son irregulares, son básicamente estos verbos que están viendo ahí. Son, 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 eh, tal vez faltará alguno, pero, eh, faltará alguno, alguno, uno que se escapa ahí. Pero esos son básicamente los verbos regulares. Los verbos que no cambian, eh, en la tercera persona, por ejemplo, quien, quien, may, ought, 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 to, should, shall, por ejemplo, quien, she, may, ¿Verdad? Ellos, eh, no cambian. ¿Por qué no cambian? Porque estos, todos estos verbos son lo que se llama helping verb. Y estos helping verb son, eh, utilizados como, como auxiliares, ¿Verdad? Eh, para otro verbo. Entonces, no pertenecen básicamente al tiempo presente. Si me entienden, esto no debería estar ahí. Se lo estoy poniendo porque es, es un tipo de verbo irregular. Ellos no van a, se van a conjugar. Los verbos auxiliares no se conjugan, ¿Verdad? Eh, porque están auxiliando otro verbo, ¿Verdad? El segundo es aquellos verbos que, eh, no siguen la, en la forma del plural, plural. Eh, por ejemplo, el verbo to have. To have no sigue la forma del plural porque nosotros no ponemos have, ¿Verdad? No le agregamos una S después de la E, sino que el, el, en tercera persona es have, ¿Verdad? Ese básicamente es el único verbo, eh, que, eh, tengo aquí en esta, diapositiva y, y probablemente es uno de los únicos verbos en inglés que, que, eh, eh, que no sigue la regla del plural, ¿Verdad? Y otros verbos que no varían, que varían en otra persona es el verbo to be, que es el, el único verbo que, en inglés que cambia en, en más de una persona, ¿Verdad? Por ejemplo, con I se le pone am, con you se pone are, y con tercera persona he, she, or if, se le pone eh, aquí es he, ¿Verdad? Se, 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 se le pone eh, se le pone is, ¿Verdad? ¿Verdad? Pero básicamente este, este, estos son los verbos en presente. ¿Por qué hago esta, esta aclaración aquí? ¿Por qué los, eh, por qué los digo así? Porque es más fácil verlo como nosotros lo entendemos en español. Porque como nosotros tenemos esta idea de la conjugación, entonces nosotros necesitamos ver cuáles son regulares y cuáles son irregulares, ¿Verdad? Entonces, para entender esto, en resumidas cuentas, es, básicamente los verbos que no sean, los auxiliares, have, y to be, todos los otros verbos van a seguir la regla del, del, de, de los verbos regulares, ¿Verdad? Básicamente. Básicamente. Puede ser que haya alguna excepción, pero es, pero, eh, lo que les estoy diciendo es verídico, y, eh, lo van a ver con el error que yo hice, que le estaba poniendo, eh, Dice ahí, eh, eh, todos siguen la regla, todos van a seguir la regla del plural, del plural, ¿Verdad? Eh, lo que me, eh, lo que me, eh, me ayudó, eh, 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 Daniel, creo, que me ayudó con el verbo DAI. Todos los verbos otros que no sean irregulares van a seguir la regla del plural y síganla a, 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 y en juntilla y van a, 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 a conjugar bien el, ¿Verdad? Entonces, eh, otro tipo de verbos que tenemos de acuerdo a la función son los transitivos, ¿Verdad? Los transitivos son los que y lo hemos repetido hasta la saciedad, pero es importante que lo entiendan. Eh, ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a, 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 a hablar bien, a estructurar bien el inglés. Entonces, entonces, la acción recae sobre un objeto directo. Por ejemplo, ahí tenemos, eh, y son, y son, eh, normalmente seguidos de artículos y posesivos, ¿Verdad? Por ejemplo, artículos A o N, que son indeterminados, y D, que son determinados, y posesivos. Entonces, he, his, her, ours, que no los hemos visto todavía, ya los vamos a ver. Pero, eh, eh, así, eh, estos son los transitivos, ¿Verdad? To cook, ¿Verdad? He cooks dinner, or he cooks his dinner, o he cooks dinner, the dinner, ¿Verdad? Todo es lo mismo lo que estoy diciendo, lo único que estoy poniéndole a, de, or his, un posesivo, un artículo, antes de dinner. Y es, el cook, es un verbo que, en este caso, eh, está pidiendo un objeto directo. Solo que, el verbo cook, lo puedo utilizar como intransitivo también. ¿Cómo? Si yo le pongo from. Si yo le pongo, he cooks from home, lo estoy convirtiendo en intransitivo. ¿Por qué? Porque él cocina desde la casa, ¿Verdad? O el he works from home, ¿Verdad? Él trabaja desde la casa, ¿Verdad? Lo estoy convirtiendo en intransitivo. Cuando yo le pongo una preposición en pre. Ya vamos a ver qué son las preposiciones. Y este es el tema de esta clase. Es las preposiciones. Pero para que entiendan esto de los transitivos e intransitivos, básicamente, los, cuando el verbo está siendo utilizado con transitivo, va a utilizar un artículo, una preposición, o, eh, o un posesivo, disculpen, un artículo y un posesivo. Y cuando es intransitivo, va a utilizar una preposición. Entonces, el, en el, en el, cuando el verbo funciona como intransitivo, el sujeto no necesita un objeto directo. Y, por ejemplo, los verbos, ese, son seguidos por preposiciones. En ese caso, les puse algunas de las preposiciones. No son esas que son todas las preposiciones. Hay continuidad de preposiciones. Ya vamos a ver ahí. Eh, eh, to, in, for, after, les puse como ejemplo. ¿Verdad? To vote, es, es, he votes for president. Él vota para presidente. Eh, si ustedes le ponen, he votes for president, no va a, no va a comportar, ¿Verdad? El voto del presidente. Eso no, no, no existe, ¿Verdad? Eh, she cries for me. ¿Verdad? She cries for me. Eh, si ustedes le ponen, she cries at me, she cries at me, no, eso no tiene sentido. Eh, tienen que poner una preposición ahí enfrente del verbo, ¿Verdad? Y to look at me, for me, or by me, whatever, que le pongan una preposición, va a ser un intransitivo. Pero ustedes no pueden, eh, ustedes look lo pueden utilizar como intransitivo, como transitivo también. Eh, she looks the new window, o she looks the new home. Lo pueden utilizar como transitivo look, porque hay verbos que pueden utilizarse como dos tipos, como, como los dos tipos, ¿Verdad? Algunos verbos, aquí está la siguiente diapositiva que les explicaba, los tipos de verbos, acuerdos, situación, transitivo y intransitivo. Eh, jump, el verbo jump, he jumps the road. ¿Qué significa eso? Entonces, él salta la cuerda, o sea, que hace, eh, saltar la cuerda, ¿Verdad? Él utiliza una cuerda para estar saltando, o sea, salta. O él, ustedes lo pueden utilizar como intransitivo, cuando ustedes, eh, dicen, he jumped from the top. Él salta desde la cima, ¿Verdad? Entonces, están utilizándolo de forma transitiva. Y, eh, el verbo continue, we continue the meeting, the meeting. Cuando pusieron de, ahí inmediatamente, él es transitivo. En la siguiente frase, we continue after lunch, ustedes están utilizándolo como intransitivo. Están diciendo, nosotros continuamos después del, del, eh, del almuerzo, ¿Verdad? Entonces, esto es, eh, lo, eh, esto es lo que es transitivo e intransitivo. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con ustedes para ver si entendieron esto de transitivo e intransitivo. Ya para, eh, finalizar esta, este tema y ya pasar a otro tema que estamos viendo. Lo vamos a hacer rápido con, eh, Elías. Si el, Elías puede ser un, eh, eh, Una, eh, una, una oración con el verbo look. Transitiva, ¿Verdad? Una oración transitiva. ¿Qué va a usar la transitiva? Pregúntese que va. Transitiva. Que sea transitiva. He looks the, 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 his house. He looks, no, his house, he looks, he looks, ah, tendría que utilizar a, entonces ya se volvió intransitivo. Pero si usted le tiene que poner un, eh, un artículo ahí en frente. He looks what? ¿Qué va a ir a ver? Eh, escoge alguna cosa. La casa nueva. La casa nueva. El, un nuevo, un nuevo. The new house. The new house. ¿Verdad? Tiene que, tiene que utilizar un artículo para que sea transitivo, ¿Verdad? Y, y, me puede hacer una oración en intransitivo. Utilizando el verbo, no, como intransitivo. Eh, he looks at me. Ah, ok. Entonces ya inmediatamente, la acción del primer verbo es, eh, transitivo, ¿Por qué? Porque he looks the new house. Entonces, está viendo que la casa nueva. Y en, en el, si, la siguiente oración que hiciste, Elia, he looks at me, eh, quien realiza la acción es he, ¿Verdad? El, entonces, el, 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 utilizaste la preposición at, ¿Verdad? Entonces, en este caso, es intransitivo, ¿Ok? Y, en este caso de acá, es transitivo. Ok. Vamos a aplicar en inglés, para que no, no estemos mezclando los idiomas, pero a pesar de que estamos hablando de español, en esta primera etapa, eh, va a tener que seguir en español, la siguiente etapa vamos a ir a, eh, pasando en inglés, porque no puedes explicarle todos estos conceptos en español. En inglés, porque no, eh, no quiero que entiendan realmente. Entonces, ahora, otro verbo, Daniel, si me ayuda con el verbo write. Que me hace una, una oración en transitivo. En, en una forma transitiva. He writes a letter. He writes a letter. ¿Ok? Ahí. Entonces, es, está transitivo, ¿Verdad? Porque le está diciendo, he writes what? A letter. ¿Verdad? Ahora, me puede hacer una oración en intransitivo. Puedes utilizar cualquier otro, eh, persona. ¿Verdad? Es decir, I, we, you, they, each, 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 each. He writes homework after me. He writes, no, he writes homework, ahí está, está utilizando de forma transitiva. Lo que tiene que venir después del verbo para ser intransitivo tiene que ser una preposición. No, he writes for me, to me, or to the school, or to someone. He writes for me a letter. He writes, he writes, me, a letter. He writes, he writes, me, a letter. Or, he writes. Pero siempre sería, porque lo está estructurando mal. He writes a letter to me. ¿Verdad? Eso sería correcto. Por eso, por eso es importante, miren lo, lo que les estoy explicando. Porque, eh, es ahí donde cometemos los errores de estructuración de la lengua inglesa. Entonces, en el momento de que usted sabe que es transitivo, intransitivo, ahí, he, he writes to me. ¿Verdad? He writes to me. O, o, eh, usted puede poner, en el futuro, vamos a aprender esto, he writes me a letter. He writes me a letter. Pero ahorita nos vamos a quedar aquí. He writes to me. ¿Verdad? ¿Verdad? Para no complicarle esta situación. ¿Verdad? He writes to me. Si usted lo va a usar de forma intransitiva, tiene que ir una preposición. To, for, at, at. ¿Verdad? Tal vez es que no tienen las preposiciones. Entonces, bueno, no vamos, voy a parar un poco aquí. Porque me parece que necesitan saber lo que es las preposiciones. ¿Verdad? Entonces, de la, de lo que les acabo de preguntar, yo entiendo de que a ustedes les falta el concepto de preposición. Entonces, porque para entender la forma intransitiva, necesitamos aprender lo que es una preposición. Aprender bien lo que es una preposición. ¿Ok? Entonces, vamos a aprender bien lo que es una preposición. Entonces, vamos a volver al, al, a la diapositiva. Y, bueno, vamos a odiar este imperativo para nosotros. ¿No? No, 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 ¿Cómo se llama? Complicarles. ¿Verdad? Entonces, déjenme ver. Aquí tenemos varias preposiciones. Tenemos las preposiciones in, on, at. ¿Verdad? Eh, las preposiciones in, on, at. Son, eh, tres, eh, son tres preposiciones que indican, eh, se pueden utilizar en el tiempo y en el espacio en inglés. Se usan bien diferente del español, ¿Verdad? Bien diferente del español. Entonces, la preposición in, cuando se indica tiempo, ¿Verdad? Que, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a tener una clase, eh, o yo, eh, yo tuve, eh, vamos a tener una clase en tal día. Nosotros utilizamos la preposición in para todo, ¿Verdad? Pero en inglés se utilizan tres preposiciones en vez de la preposición in. Se utilizan la preposición in para cuando es grande espacio de tiempo. La preposición on para un espacio determinado en específico de tiempo. Un, eh, un día, ¿Verdad? Y, eh, por ejemplo, y la preposición at es para una hora, ¿Verdad? En inglés, eh, en español, esto es diferente, porque nosotros utilizamos en, y en, y a las, ¿Verdad? En, en, de la hora. Entonces, ya vamos a ver. Entonces, ¿Entendieron esto de acá, Suri, más o menos? Sí. Sí, utiliza in cuando es más de un día, cuando, eh, cuando es una semana, o cuando es, eh, ya vamos a ver los ejemplos bien completos, eh, de cuá, de, de cómo se utiliza esto, ¿Verdad? In, on y at, ¿Verdad? In, on y at, ¿Verdad? Este material se los envíe, creo yo, ¿Verdad? De las preposiciones, ¿Verdad? ¿Lo están viendo ahí? Sí. Sí, entonces, la preposición cuando es on, por ejemplo, el uso, así decimos, in the 20th century. Y me ayuda, eh, Daniel, a, a leer esta parte, la parte del in. In the 20th century, in the 16th, in 2020, in winter, in March, in the morning, in the afternoon, in the evening, in school, in college, in my childhood, in my childhood, in my childhood, in my childhood, in the beginning, in the beginning, in the beginning, in the beginning, okay, repita conmigo, Daniel, in the 20th, in the 20th century, in the 20th century, in the 20th century, in the 1960s, in the 1960s, in 2020, in the 20th century, 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 in the in my childhood. My childhood. In the beginning. In the beginning. Entonces si se fijan ahí, donde tenemos una forma general, todo lo que es más que un mes ahí, ahí pasó más que un mes, eh, eh, es, eh, in the winter season, es, se utiliza in, ¿verdad? Eh, on lo van a utilizar para un día específico, en un día 6 de marzo, primero de enero, on Christmas Day, on Sunday, ¿verdad? Eh, es, eh, lo van a utilizar en on, ¿verdad? Eh, si me ayuda Daniela a, eh, Natalie, a, a, a leer, a leer este de on, o sea, el use, donde dice use, esta, esta columna. Eh, on my. 26th, on January 1, on Christmas Day, on Sunday, on, well, eh, well, eh, on Monday morning, on New Year, on New Year, on May 6th, on May 6th, on May 6th, on January 1st, on January, eh, first, first, on Christmas Day, on Christmas Day, on Sunday, on Sunday, on Sunday, on weekend, on weekend, on Tuesday, on Wednesday, on Sunday, on Monday morning, on New Year's Eve, on New Year's Eve, Repita On New Year's Eve Como una Eve En vez de una Como que diga Eve Elimina Todo ese montón New Year's Eve On my birthday On New Year's Eve On my birthday On my birthday Birthday On my birthday Birthday And on Easter Easter, la pasta Todo esto les falta Que les explique que es Easter Vamos a ver los season Pero por lo menos vayan practicando Y van a saber que es lo que estamos hablando Y la tercera parte La tercera parte va a ser Me la va a hacer Emerson Emerson Transco Voy a leer la La parte de Ad Que Ad Es como decir A las A las siete A las cinco A las cuatro A las tres O nosotros Al mediodía En En el almuerzo En la medianoche En la noche En el final de semana En un evento De Navidad En una fiesta En el concierto En la fiesta Al comienzo Al final Emerson Si me ayuda A leerlo en inglés Por favor Eso es lo que significa Ad Ad At Seven o'clock At Sixteen And Thirty At Seven Seven o'clock P.M. At noon At lunchtime At Midnight At night At the weekend At the Christmas event At the party At the concert At the beginning End At the end Okay Repita conmigo At seven o'clock Emerson Por favor Repita conmigo At seven o'clock At seven o'clock At sixteen Thirty At seven o'clock At sixteen Thirty At sixteen At sixteen Thirty At seven P.M. At seven P.M. At noon At noon Or midday At midday At lunchtime Or at lunch Lunchtime At midnight At midnight At night At night At the weekend At the weekend At the weekend At Christmas event At the Christmas event At the party At the party At the concert At the concert At the beginning At the beginning At the end At the beginning At the beginning At the end les puse la fleca ahí o sea, el slash porque es lo mismo at the beginning or at the end at the beginning entonces si se fijan ya entendimos esto, ¿verdad? de una manera en español es una es más complicado que esto ¿verdad? es más complicado porque ustedes para utilizar el at en español ustedes dicen a las siete a las a una cierta hora al mediodía en el almuerzo en la medianoche, o sea, utilizamos varios tipos de formas pero en inglés se utiliza at para hora específica una hora una situación específica del día, ¿verdad? cuando nos referimos a una cosa específica del día al mediodía al almuerzo al breakfast ¿verdad? y que estamos hablando de la hora entonces estamos tenemos que utilizar at si nosotros vamos a referirnos en un un día específico o unos tres por ejemplo el weekend son más de tres días ¿verdad? entonces decimos on weekend ¿verdad? es lo único pero si vamos a hablar de weekend por ejemplo yo tengo clases en la tercera semana de marzo entonces vamos a vamos a decir in the third week no vamos a decir on the third week porque todo lo que es más grande que un día o en un periodo pequeño dentro de la semana por ejemplo weekend se va a utilizar in ¿verdad? todo lo que todo lo básicamente en la regla que les puse ya les puse de que todo lo que es día más adelante van a utilizar in solo por ejemplo on weekend ¿verdad? que se utiliza es una parte pequeña de la semana que se utiliza on de ahí todo lo que ustedes van a decir in in march en winter en el verano en el invierno en la ¿verdad? van a utilizar in ¿verdad? básicamente así lo van a utilizar y en este caso utilizar cuando es parte del día van a utilizar in en este caso cuando es parte del día pero cuando están hablando en este caso in the morning ¿verdad? no están hablando de una hora específica pero cuando están diciendo lunes son las doce del día ¿verdad? lunchtime es doce del día y midnight es doce de la noche ¿verdad? at night es el único caso de que es diferente de esto de in the morning no dicen in the night ¿verdad? pero pueden decir in the night en forma figurativa pero cuando están refiriéndose a que esa hora va a ser algún evento tienen que crear ¿verdad? entonces para utilizar tiempo ya aprendimos esto ¿verdad? entonces ya que aprendimos esto vamos a hacer unos ejemplos con ¿con quién? ¿con quién? Daniela ¿se me puede? ¿Tienen? Daniela me puede hacer un ejemplo con yo tengo clases en la mañana ¿cómo diría usted esto ahí? utilizando in example in on and at tiempo utilizando el tiempo entonces Daniela ¿cómo utilizaría usted el verbo el verbo en las preposiciones in on and at cuando dice yo tengo clases en la mañana ¿cómo diría? hay el verbo tener es to have yo tengo clases y clases es clases Daniela ¿está por ahí Daniela? Osuri ¿me puede hacer este me escucha Daniela? sí yo tengo clases en la mañana ¿sí? ¿cómo diría usted yo tengo clases? creo que usted no me escucha a mí sí te escucho Daniela ¿me escuchas? ok sí ¿cómo dirías yo tengo clases en la mañana? I I I do class I have I class in the morning in in the morning in the morning ok ¿y como dirías yo tengo clases el 4 de julio? 4 I have class and for on on junior junio July 4 July 4 4 Entonces, ¿cómo dirías, yo tengo clases a las 3 de la tarde? Daniela, ¿cómo dirías, yo tengo clases a las 3 de la tarde? ¿O a las 3? I have a class. At 3, 3 o'clock. 3. At 3, for the other thing, at 3. I have classes at 3. ¿Puedes repetirlo, Daniela? Repite conmigo. I have classes in the morning. I have class in the morning. I have classes on July 4. I have classes on July 4. July 4. July 4. 4. 4. I have classes at 3. I have classes and 3. And 3. 3. No, 3. 3 es un árbol. 3. 3. 3 es un árbol. T-R-I. 3. Pero en inglés el número 3 es 3. Tienes que poner una S. S-R-I. 3. La pronuncia S-R es 3. 3. 3. 3. Ponle una S. 3. Trata de pronunciar una S. 3. ¿Ok? 3. 3. 3. Si dices 3, estás diciendo un árbol. ¿Verdad? Si dices 3, estás diciendo el número 3. Gracias, Daniela. Ahora, Elías, si me puedes ayudar con el verbo, con estos ejemplos. Vamos a utilizar el verbo eat. To eat. To eat. Voy a hacer una oración con el, tres oraciones con el verbo to eat. Bueno, he eats in the in the night or in the morning. eat or in the morning. ¿Y on? ¿Qué dirías on? Eh, ahora con on, ¿verdad? Mm-hmm. On. Bueno, cuando pienses en on, tienes que pensar en un día. Un día específico. O en un fin de semana. ¿Cómo, teacher? Se le escuchó trabajo. Cuando piensas en on, inmediatamente. He eats on Christmas Day. Ah, he eats on turkey. Le vamos a poner turkey. Christmas Day. On Christmas Day. Y el último at. Cuando piensas en at, ¿qué vas a poner? Eh, una hora. Exacto. He eats at 12 p.m. Ok, entonces, está claro, está claro cómo lo está utilizando. Yes. ¿Feliz? He eats in the morning. He eats turkey on Christmas Day or on a specific day or December 24th. or he eats at noon or at 12 p.m. or at 12. Ok. Gracias, Elia. Ahora, Carlos Josué, si me ayuda con el verbo to write. Vamos a poner otro más fácil vote. Ok. Carlos? Podría ser I vote Tiene que ser con lo del tiempo, ¿verdad? O sea, en los momentos. Sí, lo que estamos pensando, ahorita solo estamos utilizando el tiempo presente, claro, lo puede ser el pasado, pero va a ser más complicoso porque no lo hemos visto. Pero en presente, I vote entonces tiene que ser en un periodo específico de tiempo, pero tiene que ser más grande que un día, ¿verdad? Porque si vas a utilizar in, vas a utilizar algo más grande que un día. Sería como I vote en ¿cómo es el mes de enero? January month, algo así. January. En January. Ajá. Chicos, en ese mes voy a votar. Podríamos decir también ¿cuándo son las elecciones en Honduras? ¿Cuándo son las elecciones en Honduras? Normalmente. Hay una fecha específica. creo que es octubre, no sé, una semana de octubre. El 28 de noviembre fue antes. ¿Cuándo son las elecciones Normalmente es en noviembre, el 18 de noviembre o el 11 de noviembre por ahí. Pero tú dame una fecha y entonces tienes que poner el 11. ¿Cuál es tu fecha? Puede ser octubre si quieres. Pero no, pero tienes que darme un día específico. el 15. El 15. ¿Cuándo? ¿November? ¿Cómo era primero? ¿La fecha o el mes? El primero en inglés siempre el mes va primero. Ajá, el 15. 15. ¿O lo puedes poner así si no te acuerdas? ¿Verdad? No creo. Hola, teacher, le quería pedir permiso para salirme de clase. Mire que vamos a salir de casa. Ah, bueno, pues, mirar el video, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias por participar. ¿La última? ¿Cuál sería la última? bueno, podríamos decir bueno, podríamos decir i vote in january i vote in january he votes on november 15 she votes on november 15 he votes at 4 p.m he votes at 4 p.m daniel daniel ¿qué significa live? live significa partir o salir o irse live es cuando cuando tú te vas un ejemplo diría cuando salimos a otra ciudad por ejemplo me estaba diciendo creo que quien fue que me dijo que natalie no quien fue que daniela alguien me pidió permiso para salir entonces ustedes tienen que decir i have to leave no tengo que ir porque porque dice que va con su padre i have to leave because i am i am going with my parents i have to leave live es irse ¿verdad? salir o dejar o dejar de estar en un lugar daniel entonces cuando salimos podría decir cuando salimos de una ciudad a otra de donde vivimos y vamos home de cualquier lugar que estés saliendo de tu casa i leave i leave home or i leave my parents home es bien general es un verbo que lo puedes utilizar para todo para todo tipo de situaciones cuando te estás yendo de un lugar entonces ¿cómo sería la primera oración con in con in i leave from my home in march home in march i leave home i leave home on my birthday y la última i leave home at seven o'clock entonces está más o menos claro lo que estás haciendo porque lo utilizaste bien yo me voy de casa i leave yo salgo de casa en march i leave home in march i leave home on my birthday i leave home at seven o'clock estás diciendo ¿verdad? march el mes el día y el ahora ¿verdad? entonces in on at es importante que esto lo sepa porque esto les va a ayudar y miren que están ya ustedes estructurando oraciones yo sé que les falta mucho no hemos estudiado los meses no hemos estudiado la hora pero lo vamos a ver pero lo importante es que entiendan la estructura ya cuando ustedes le vamos a colocar los meses la hora va a ser mucho más fácil y vamos a practicar Mirna si me ayuda con el verbo el verbo buy que significa comprar Mirna Josleni si me puede ayudar con el verbo comprar hacer las tres oraciones utilizando las tres preposiciones que estamos viendo para tiempo por favor I buy cakes in college ese es espacio porque college es un espacio pero estamos utilizándolo con tiempo cuando va a comprar el cake en 2020 pero ya pasó ¿verdad? entonces bueno usted lo puede decir está correcto pero sí está correcto in 2020 o por ejemplo in march todo lo que sea arriba de un de un mes puede ser in ¿verdad? ¿está claro eso? ahora la siguiente I buy a cake on January 4th on 4th y la siguiente I buy a cake at 6pm ok entonces está claro ¿verdad Mirna? sí con tiempo le quedó claro todo lo que es arriba de un mes que no sea in the morning que usted le va a poner hay tres excepciones ese material que les mandé léanlo porque ese material en el video es una forma más condensada entonces ustedes no pueden ver todas las variaciones hay unas pequeñas variaciones ahí que huyen a la regla en in ¿verdad? pero más que todo todo lo que es más de un mes que no sea in the morning va a ser va a ser in ¿verdad? todo lo que sea un día específico va a ser on y todo lo que sea una hora y yo creo que ya todos con todo hicimos ahora vamos a ver solo ya nos falta poco para terminar la forma del in on act para lugares ¿verdad? todo lo que es más grande que una avenida va a ser va a ser in ¿verdad? todo lo que es una avenida sin número ¿verdad? sin un número específico de la avenida porque normalmente normalmente las direcciones tienen un número la avenida o la calle o la el port o lo que sea de la descripción de la calle el nombre de la calle ¿verdad? solo es el nombre de la calle y le van a poner on pero si le si tienen el número específico de la calle van a ser at ¿verdad? entonces todo lo que sea más que una avenida va a ser in todo lo que sea una avenida un medio de transporte o de comunicación va a ser on y todo lo que sea una dirección en específico va a ser at ¿verdad? entonces vamos a hacer un ejemplo ¿verdad? Daniel si me puede ayudar con ride ride no es montar ride es montar o es también andar 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 en un vehículo en un en un train ride train I ride you say ride a bicycle you can ride in a car you can ride ride es como como andar I ride in my bicycle in principal street I ride vamos a hacer el ejemplo acá antes de hacer los ejemplos vamos si me ayuda aquí estamos los veros para lugar ¿verdad? entonces si me ayuda Daniel en la primera columna en el universo en el milky way en el planeta en el planeta en Europa en el Pacífico en el Maldivas en Francia en París en Manhattan en el car en el helicóptero en el elevador en la casa en el car en el helicóptero en el elevador en el casa y en el parque entonces ese es Elías si me ayuda con por favor Elías si me ayudas con por favor on earth on mars on Lincoln RD road on 7 floor on the roof on at the train bus ¿cómo? on train on train on train on train bus on ship on plane a train a bus a ship a plane that train the bus the ship the plane on the radio on TV on the web online online ¿verdad? Entonces y Carlos me dio todo el ad específico el ad Ok me dijo si pero como como leo ese número así en dos partes lo puedo leer de dos formas 1400 1400 1400 pero normalmente se lee 1400 14 ok es los 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 dos los primeros números los lees como el número 14 14 y los dos ceros los lees como 100 entonces dices ad 1400 Alden Road Esa r de que como se pronuncia road road rd es road es una calle o un camino en inglés road ok 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 bueno voy a intentar decir eso ad 14 dijo ¿cómo dijo los dos ceros 1400 1400 100 1300 Alden Road at Kingston Park Avenue bueno me corrija cuando me equivoco por favor at school university home college at the bridge right at the park bridge ok ok creo que internet está un poco malo no sé escucha un poquito después ajá está como es el espérate que creo que el micrófono también el micrófono me escucha ahorita si la escucho ok parece que esto tiene delay este este micrófono entonces entonces si me puede lo que estamos haciendo Carlos es la la práctica de vamos a utilizar el verbo right para hacer oraciones utilizando las mismas las mismas preposiciones que utilizamos con in on at pero ya no lo vamos a usar para tiempo sino que para espacio ¿verdad? entonces para espacio como estamos viendo están viendo ahí ¿verdad? están viendo la diapositiva si la si la veo entonces ahí dice tiempo para tiempo para los lugares que son continentes avenidas entonces vas a utilizar in para lo que es mayor lo que es una avenida un nombre y un medio de transporte o de comunicación vas a usar on y para at vas a utilizarlo con direcciones específicas o lugares específicos ¿verdad? específicos cuando estás diciendo at estás diciendo que va a ser en ese lugar ok entonces vamos a vamos a poner otro el verbo vivir ¿verdad? to live ¿cómo como ¿cómo harías una oración? bueno podría para utilizar in podría decir I live centro américa como centro américa para un sería como ¿cómo se llama la calle donde vives por ejemplo una calle de tu ciudad no aquí no no hay calle es una zona rural entonces pero pasa la calle principal entonces I live tendría que decir ok ok I live on main street ¿verdad? main street main street es la calle principal eso sería algo un poquito más específico podría puedes ponerle un número a la calle principal digamos esa calle principal casa tiene un número ¿verdad? ¿cuál es el número que le va a poner? I live at está diciendo está diciendo que vives en el número treinta y nueve de la calle del la calle principal ¿entendiste entendiste lo que es in in on act sí sí ok vamos ahora lo entiendo lo entiendo creo que aquí cuesta un poquito hacer esas cosas eso depende de la sociedad porque como como se llama normalmente en todo país hay calles avenidas y tienen un número tienen un número las direcciones no pueden ser y un código postal en los Estados Unidos entonces no 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 puedes decir al lado de la pulpería Dora o ¿entiendes? porque en estos países no se puede hacer así y va a ser muy común que lo vean pero cuando también lo puedes usar en español cuando te refieras a un lugar en específico a usar ¿verdad? a techo por ejemplo ¿verdad? y cuando vas a referirte generalmente a una calle y una avenida o cualquier otro tipo de 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 port aquí hay port aquí hay calle esto lo vamos a ver más adelante y si dices en Centroamérica estás diciendo en toda América entonces in entonces to live gracias Carlos ahora vamos con Daniel si Daniel me ayuda a hacer otra 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 ejemplo con tu ahí tengo que indicar que estoy en algún lugar ¿verdad? estamos hablando de espacio ¿verdad? in en forma de espacio acuérdate in para lugares más que una avenida on para lugares avenida en general y ad a un lugar específico ¿verdad? por ejemplo un parque que Central Park entonces si te vas a reunir en Central Park en el parque central ¿verdad? entonces vas a decir ad ¿verdad? porque es el punto de reunión we are going to have a meeting at Central Park no vas a decir on Central ¿verdad? porque se está refiriendo a a un lugar en específico el parque central de tu ciudad ¿verdad? ¿verdad? entonces me puedes hacer un ejemplo los tres ejemplos ahí directamente después de utilizar el por ejemplo hay tendría que decir hay be no hay acuérdate que el verbo to be se conjuga ¿verdad? es lo que estamos viendo es uno de los verbos regulares que se conjuga con am are and kid ah sí sí ya entendí ya entendí I am sin naranjito Santa Bárbara ¿verdad? I am principal en inglés es es un es el es el director de una escuela entonces cuando dices principal de un director de escuela ya cuando se refiere a algunas calles examen y hayan at the church at the church entonces eh lo ves ahí estás en la una ninguna en un lugar en específico en la iglesia no vas a decir on the church sino que decir at the church porque estás en lugares específicos y por convención o el nombre del lugar ahora vamos a hacer mirna si me ayuda mirna a hacer otra otra hacer una hacer una oración mirna está ahí con natalie natalie está ahí natalie me escucha si se la escucho profe te puedes ayudar a hacer una oración con go to go el verbo go es ir en vas te vas 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 ¿Tegucigalpa? Sí, pero por ejemplo Go, es decir, ella va en Tegucigalpa, no. Tienes que decir el verbo Go básicamente para lugares y no lo vas a poder utilizar pero sí lo vas a poder utilizar con On and At Ok, On Tegucigalpa She goes on a plane Este verbo es medio complicado para hacer este ejemplo te voy a poner otro ejemplo porque se puede hacer con On en At pero te va a causar problemas. Lo que me interesa es que entiendas cómo funciona Entonces, con Liv ¿Cómo se cojo el verbo Liv? Liv Con S Sí Y Segucigalpa ¿Cómo hay abuela? ¿Cómo vas a hacer con On? She lives On Tiene que ser por ejemplo She lives On Tiene que ser algo no específico una dirección por ejemplo No específico ¿Cómo se llama el barrio en que no el barrio pero porque barrio sería In ¿verdad? Es mayor que una avenida pero tiene que ser una avenida o una calle On Francisco Bulevar 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 She lives On The Bulevar On The Bulevar She lives at At ¿A qué número del Bulevar vive ella? Seventing Seventing Pulevar Seventing Ah ¿Puedes poner un Bulevar ahí Francisco? ¿Verdad? ¿Entendiste ahí cómo es que es? ¿Verdad? Cuando es más grande que una avenida se usa In Cuando es una avenida sin nombre es solo el nombre es On y cuando es un específico un número específico de una calle es In Esto es cuando venidas El verbo Go que te puse de ejemplo como Go es es ir no 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 es no es estático es un verbo que es es dinámico ¿Verdad? Entonces no lo puedes utilizar con She goes in She goes Puedes decir que She goes in a car ¿Verdad? lo puedes para indicar que va en un lugar She goes in a car por ejemplo Ella va en un carro ¿Verdad? O puedes decir She goes on a plane ¿Verdad? ¿Verdad? Porque para medios de transporte voy a utilizar on ¿Verdad? She goes at night ¿Verdad? She goes at night El verbo Go es un poco más complicado pero sí se usa de igual manera She goes in a car sea un espacio cerrado y si lo miran en el en el en la diapositiva que les puse yo In a car ¿Verdad? Se usa para espacios cerrados porque ustedes no pueden decir bueno she goes in in the universe porque no puede irse en el universe pero puede decir she goes in a car she goes in a helicopter she goes in a in a boat or in a I go in I'm going in the elevator in ¿Verdad? Ahora on lo van a utilizar para on a plane ¿Verdad? Indicando de que ustedes van en un en un medio de comunicación ¿Verdad? Si ustedes van on the train y ustedes van en a bus en a plane en a car en a car no she goes in a car en a bus en a plane en a train on the radio on the radio Está bien entonces yo creo que ya estamos cuatro minutos fuera de la hora vamos a continuar la siguiente semana espero que hayan entendido esto y yo veo que muchos de ustedes entendieron bien el tema y esto es bien importante porque ya están conjugando los verbos entendiendo cómo van a conjugar y entendiendo cómo van a utilizar las preposiciones acuérdense que todos estos verbos que tienen una preposición en frente son verbos intransitivos quien realiza la acción es la persona o es el sujeto entonces estamos utilizando estamos aprendiendo cómo utilizar las preposiciones en inglés ¿verdad? es importante que revisen los materiales que les envío ¿verdad? revisen los videos porque eso les va a ayudar a entender más lo que les estoy explicando a veces uno comete errores aquí en 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 la en las ¿cómo se llama? en las prácticas pero yo los corrijo y se los envío también en el material entonces revisen el material si hay algún problemita con el material si ustedes ven que hay algún error me dicen a mí yo lo corrijo y vean y repitan traten de hacerse frases ahorita ya están haciendo frases ya están estructurando frases es importante ¿verdad? ustedes ya están consiguiendo estructurar sus frases y están consiguiendo ver que es una que es una conjugación en inglés y están consiguiendo manejar también el los que son transitivos o sea que es un proceso interesante solo quería recoger algunas impresiones déjenme terminar aquí la la